Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tal cual, como voy a decir, por ahí hay muchos salteños que todavía no conocen lo que es, ¿no es cierto?, la puna misma, lo que es tolar. Y bueno, creo que es la oportunidad y el momento de poder acercarse y vivir junto al pueblo, junto a la comunidad colla. Esto es lo que es la ceremonia de cierre de la Pachamama, el 31 de agosto, para el cual está organizado, digamos, la salida de medio, de salta, a las 5 de la mañana, y también hay un transporte público, ¿no?, para aquella persona que quiera llegarse, que sale a las 5 de la mañana desde la terminal y puede llegar a nuestro pueblo para, tipo, 14 horas, ¿no?, en esa hora se comparte un almuerzo típico en la municipalidad, para luego, tipo 15, ascender hacia el sitio sagrado en donde se empieza lo que es la ceremonia de cierre de la Pachamama llevada a cabo por la comunidad colla. Muchos turistas que vienen también especialmente para vivir a esa fiesta, ¿no? Exactamente, hay muchos turistas que ya tienen su reservo porque ese es uno de los temas, por ahí, críticos en estos momentos, ¿no?, ya reservaron, pero quedan algunos lugares todavía para que puedan acercarse y vivir, ¿no?, esta experiencia con el pueblo. Esto es donde se vive con mucho entusiasmo y mucho respeto a lo que es la ceremonia de la Madre Tierra. Agradecemos a la Madre Tierra también, ¿no?, la posibilidad de que nos permita seguir adelante con los trabajos, tener la posibilidad de seguir celebrando esta ceremonia tan importante, ¿no?, para nosotros, en nuestra creencia, en nuestra tradición. Así que, bueno, lo hacemos de la mejor manera y con todo el corazón, digamos, porque es lo que uno siente. Es momento de agradecer a la Madre Tierra por lo que nos brinda. Así que, por suerte, se puede organizar de la mejor manera. De hecho, como todos los años después de lo que es la ceremonia en sí, en el sitio sagrado, tenemos, ¿no es cierto?, una escena show para todos los visitantes y el pueblo que se comparten, ¿no?, con artistas que nos van a acompañar, de San Antonio, de Salta, en esto por ejemplo tenemos Joaquín Sosa también que se va a llegar a vivir con nosotros esta escena show. Tenemos Canto Fronterizo, tenemos Seba Velázquez, ¿no?, también que nos va a acompañar. Y Sierra Guinda, ¿no?, porque la Pachamama es alegría, ¿no?, alegría. Así que, bueno, celebramos de esa manera este 31 de agosto en Tolar. Tenemos www.tolagrande.gov.ar, así pueden acceder y tomar un poco de información de lo que es Tolar Grande.